Hey, 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 I'm in the airways, you're listening to the monkey of the music machine. No sé qué hacer sin tu querer, me estás matando. A cada instante estoy pensando nomás en ti, abrázame, estoy de ti enamorado y cada beso que me des reviviré. Para darte muchos besos y adorarte con locura y entregarte mi cariño, ven a mí, ángel divino. Tú también vas a quererme amar así. No sé qué hacer sin tu querer, me estás matando. A cada instante estoy pensando nomás en ti. Abrázame, estoy de ti enamorado y cada beso que me des reviviré. Para darte muchos besos y adorarte con locura y entregarte mi cariño, ven a mí, ángel divino. Tú también vas a quererme amar así. 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 Tú también vas a quererme amar así.